A casi de cumplirse un año de la salida de AEW Fight Forever, está siendo olvidado. Mi amigo, te... te empiezan a olvidar. Pero ¿qué aspectos fueron los que llevaron a Fight Forever a su fracaso? Aquí lo verás. AEW Fight Forever es el primer videojuego de la empresa AEW, el cual intentaba revolucionar el término de videojuegos de lucha libre y tomar un rumbo muy distinto al que estábamos acostumbrados. Tras su lanzamiento, el juego ha recibido críticas mixtas que han resultado en varios aspectos negativos. Entre las principales críticas se encuentran su jugabilidad anticuada, la falta de profundidad en los modos de juego y diversos problemas técnicos. Estas deficiencias han dejado a muchos aficionados del wrestling sintiéndose decepcionados cuando este videojuego prometía mucho. Especialmente en comparación con otros títulos de lucha libre como 2K, que ofrecen experiencias más completas. El modo historia llamado Road to Elite es prácticamente un modo carrera en el cual escogemos una superestrella y lo hacemos llegar hasta lo más alto de la All Elite Wrestling. Este modo se considera repetitivo ya que las historias que nos asignan son alastar y aunque existen actividades opcionales para mejorar las estadísticas de nuestro luchador, muchas de estas resultan algo inútiles, que por ejemplo podemos ir a cenar para mejorar la energía de nuestro luchador o podemos ir al gimnasio para mejorar su fuerza, pero si esquecemos mucho de esto podemos terminar lesionados. La corta duración de las historias y la falta de continuidad después de los eventos importantes o de los eventos estelares hacen que este modo sea muy decepcionante. A pesar de contar con algunas de las superestrellas más importantes de E.I.W., la ausencia de muchos otros luchadores y la falta de profundidad en los modos de juego hacen que contribuyan a pensar que el juego todavía no está terminado. Si, hemos contado con lo que son DLCs y pases de temporada en los cuales nos incluyen otros modos de juego, otras arenas y también ciertos luchadores que por ende debían estar en el juego base, pero para poder obtenerlos ahora tenemos que comprar lo que son el Season Pass para poder jugar con estas superestrellas. Aparte, para obtener a otras superestrellas tenemos que lograr desbloquearlas ya sea en el modo Road to Elite o realizando ciertos desafíos o comprándolos en la Shop. La personalización de luchadores es muy básica. Las opciones para ajustar lo que son los cuerpos, las cabezas, los atuendos están un poco limitadas, lo que nos restringe mucho a nuestra creatividad. Aparte de que no existen las creaciones de la comunidad así como para poder descargar luchadores específicos de otras empresas. Aunque si hay suficientes opciones de ropa y de movimientos, la similitud en las estructuras faciales de los luchadores creados no son muy innovadores. Algunos usuarios han señalado que los problemas técnicos y el sistema de combate se siente anticuado como no es nada llamativo, ya que estamos acostumbrados a juegos de simulación y AEW plantea un sistema arcade. La IA puede ser inconsistente y los problemas técnicos pueden afectar la experiencia del juego. Al momento que AEW mencionó que el juego iba a ser desarrollado por THQ, generó gran expectativa, ya que pensamos que volveríamos a ver unas entregas grandes de las antiguas como Rogue vs SmackDown o como WWE 2012 y 2013. Pero al tener una apariencia más de tipo arcade, recordó más que nada a WWF No Mercy. Un videojuego de lucha libre para Nintendo que comparte varias similitudes con AEW Fight Forever. Tanto en las mecánicas del juego, prácticamente en la interfaz que nos presentan, aparte del código de creación de superestrellas, es prácticamente una copia reciclada. Es como THQ hubiera cogido los datos de WWF No Mercy y los hubiera actualizado para crear AEW Fight Forever. Estos detalles también los podemos notar prácticamente en las entradas. En WWF No Mercy como en AEW Fight Forever, las entradas no son completas, se cortan a la mitad. Ya que tuvieron la idea de que las entradas no tuvieran tanta relevancia, es decir, que no duraran más de unos 10 a 15 segundos y enfocarse más que nada en el contenido del gameplay. También comparten similitudes en lo que son los controles, es prácticamente la misma base y la misma estructura, tanto como para realizar los movimientos especiales como remates, aparte de sus movimientos característicos. También tomando la inclusión de los minijuegos, dio una gran expectativa para el juego, pero también estos parecen ser un reciclaje, prácticamente muchos de estos parecen ser minijuegos de Mario Party. Y no, no digo que sean malos, al contrario, cuando estemos cansados de jugar a combates de exhibición o en Road to Elite, podemos optar por estos minijuegos para darle un rumbo distinto a nuestras partidas. Estas fueron algunas de las causas que llevaron a AEW a ser prácticamente un juego olvidado. Pero, a pesar de todos estos problemas, AEW Five Forever ofrece una experiencia arcade divertida, especialmente cuando competimos contra amigos, y si jugamos Singles Match o jugamos el modo Elite, obviamente nos va a terminar aburriendo, ya que no es un juego en el cual invirtamos mucho tiempo, es prácticamente como para pasar el rato. Y si se dedican a corregir estas pasiones rares, pueda que All Elite Wrestling Five Forever pueda volver a la cima que algún día tuvo esa expectativa. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, y si quieres ver contenido de WWE como trucos y tips, mira este video. No te arrepentirás.